Aquí son los primeros carros en pasar en este puente, en la carretera PR-111. Así que estos carros que estamos viendo sobre el puente son literalmente los primeros en pasar. Estamos presenciando lo que es la inauguración de este tren en la carretera PR-111. Incluso aquí vinieron personas que participaron de unas protestas en el 2018 reclamando que se aceleraran los trabajos para poder comenzar la utilización de este puente. Y la gente pasando con mucho entusiasmo, tocando bocina. Así que estamos presenciando los primeros carros en utilizar este puente en la PR-111. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!